El día de hoy, o sea, a partir de mañana. Claudio, el enorme gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Paulino Rodríguez te saluda. Placer saludarte, ¿pero no es mejor hablar de cine? Ah, bueno, si fuiste al cine y tenés algo que acotar. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿qué fuimos a ver? ¿John Wick 3? Ah, sí. No, yo escucho nada más divertido que economía y mercado. Papá, ¿te llevaste al cine el fin de semana o no? Sí, esta vez fui a ver la de La Comadreja. Ah, el cuento de La Comadreja. ¿Y? ¿Te gustó o no? ¿Del 1 al 10? Y por actuación 10. La verdad que esos actores hay que sacarle un... La historia es conocida, qué sé yo, está linda, está bien, está para verla, pero los actores... Brandoño, Oscar Martínez, Graciela Borges, está bien. ¿Cuántas Comadreja le ponés? 9, para auspicia, si auspicia el programa, 10. Muy bien. Es rápida. No auspicia, tampoco le pongas un 1. Es rápido, le pone calco a las balas, muy bien, ¿eh? Bueno, Claudio, ¿cambia mucho o no tanto? ¿Es relevante o no lo es? En términos de plata, no. Es relevante porque mejora mucho la calidad del inversor. No es relevante el monto, porque Argentina tenía el 28% de los mercados fronterizos. Era el más importante de los fronterizos. Y pasa a tener el 0,26% de los países emergentes. El monto es parecido, quizás un poquito más. Tampoco es tan grande el monto como para que la gente venga a comprar, porque no es que ahora es emergente y hacen cola para comprar. Pero sí el tipo de inversor mejora la calidad. El que puede invertir en un emergente piensa 10 años, el que piensa en un fronterizo piensa en 20 minutos. Un mercado fronterizo es aquel donde se los castiga por no tener una política estable, por tener controles de cambio, por no tener libertad de movimiento. Entonces, en Argentina era lo que vos conocías en algunos casos como fondos buitres. Desde el punto de vista técnico, sí, mejora mucho. Ya tenés fondos de pensión, fondos que pueden tener un activo y guardarlo durante mucho tiempo. En deuda ya éramos emergentes. Esto cambia para el mundo accionario. Con lo cual, en el día a día de tus oyentes, no es que, bueno, a partir de mañana es un país nuevo, va a cambiar. Mejora el crédito para algunas compañías. Si mejora el crédito para algunas compañías, la economía real lo va a sentir en el tiempo. Si se financian más barato, van a poder producir un poquito más barato. Y si pueden producir un poquito más barato, es una de las cosas que forma inflación. Así que espero no desilusionarte con la respuesta, pero es muy importante para mi mundo, no tan importante para el oyente. Está muy bien, los puestos en términos. Como siempre, de una claridad meridiana. A ver, son 8 ADRs que cotizan en el mercado internacional, en Nueva York, las que van a integrar ese segmento en el cual muchos fondos, como vos decís, que antes tenían la imposibilidad por estatutos de ejecutar inversiones y comprar esas acciones, las que puedan eventualmente comprarlas. Ahí está YPF, Banco Macro, Globant, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Transportadoras del Sur, Banco Francesi, Telecom Argentina. Serían los benefactores en principio, más allá de lo otro que contabas respecto a la accesibilidad al crédito a tasas un poco más baratas, ¿correcto? Es verdad, hay 6 más que también forman parte, pero bajo otro índice que son de compañías más chicas por el tamaño. Eso dividen por tamaño, por capitalización bursátil, por liquidez, porque un fondo que compra tiene que tener la posibilidad... En el mercado de capital es lo más importante como en cualquier negocio, creo como en cualquier negocio, como en la vida, te diría. Que es la libertad de decisión, que puedo entrar cuando quiero y puedo salir cuando quiero. Vos no vas a ir a bailar a un lugar donde después no sabés si te dejan salir. Bueno, pasó en la época del CEPO, que quiero decir, la gente finalmente no entraba a la Argentina porque no podía salir. Por eso nos pusieron fronterizos. Ese fue el motivo por el cual Argentina, no por situación económica, no por macroeconomía, porque países emergentes o desarrollados son países que macroeconómicamente están peor que la Argentina. El tema es que lo que te pondera es la libertad de decisión. Que vos puedas... Es lo mismo que vos, no es lo mismo que puedas decir lo que quieras hasta que te condiciones lo que podés decir o no. Absolutamente, absolutamente. Claudio, ¿qué estás viendo en el corto plazo para el mercado? En virtud de las turbulencias y la inestabilidad política, etc. El mercado mejoró un poquito, tiene como una expectativa mejor. Creo que el control del tipo de cambio y ver que tienen las herramientas y la voluntad para hacerlo calmó. Lo que siempre pone en juego es algo que cuando... Mirá, el otro día me lo preguntaba, sé que esto te va a interesar, y cuando vos marcabas por qué son ADRs los que permiten comprar, por qué sobre el mercado americano. Y yo me preguntaba el otro día por qué si Perú este año va a caer 3,5 el PBI por sus casos de Odebrecht. Un presidente se suicidó, el otro está prófugo y los otros tres están presos y está cuestionado el presidente actual, por qué Brasil tiene un riesgo país un tercio que el nuestro, si también tiene unos líos políticos enormes y quizás Lula compita ahora contra Bolsonaro desde la cárcel. ¿Por qué? Y así podemos dar una vuelta por todos los países del mundo. ¿Por qué Estados Unidos no tiene riesgo país con un tipo que tuitea a lo loco y cambia todos los días los estados de ánimo de los mercados? ¿Por qué Francia con Macron y los chalecos? Entonces ahí me pregunto, ¿por qué Argentina tiene el triple de riesgo país? Y tiene los mismos problemas políticos que casi todos los países del mundo. Y la verdad que lo que juzgan de la Argentina es la seguridad jurídica, es el riesgo jurídico. Por eso un bono argentino que cotiza en Nueva York rinde mucho menos que un bono argentino que cotiza en pesos. Vos lo que le tenés miedo es a la falta de justicia, no de leyes. Es que si alguien mañana te hace algo a vos y te dice, no sé, a partir de mañana te pongo un impuesto nuevo. O a partir de mañana vos no podés salir más. ¿Tenés derecho a justicia? ¿Alguien te va a defender? ¿O da lo mismo? Y yo creo que lo que el mercado juzga, lo que está en discusión en la Argentina, no es la macro, que está bastante más limpia. El que heredé el 2019 tiene una macro con superávit comercial, con superávit de la balanza de pagos, con el déficit fiscal primario mínimo en los últimos tiempos. Si no, es la parte jurídica, es si tenés o no predecibilidad desde el punto de vista de que mañana te pueden poner un impuesto nuevo, sacártelo, agregar algo. Y esa es, creo que, la explicación del momento financiero que vive la Argentina liderado por el riesgo país. ¿Entendés, como Ana Botín, la presidenta del Grupo Santander, que los desequilibrios en consecuencia en el país están siendo resueltos? Sí, a costa de la micro. Que es consumo en baja y que tiene que ver con los problemas cotidianos que vemos y observamos con las cuestiones vinculadas al empleo y, por supuesto, la pérdida de poder adquisitivo en muchos casos. Claro, la contracara es, vos tenés superávit comercial. ¿Por qué? Porque exportás casi lo mismo, un poquito más, quizás te cayó un poquito el precio por la mala leche de la soja. Correcto. Pero importás mucho menos. Entonces, eso es, tenés superávit comercial porque la recesión hace de que se caiga la importación. Dos, el gasto empezó a bajar un poquito en términos de tipo de cambio y eso porque muchos salarios del Estado o lo que fuera, ajustaron menos que la inflación. Entonces, la macro luce bastante mejor, la micro es el que pagó el costo, el mal humor de las clases medias, pero si no resolvías la macro, lo otro tampoco existía. O sea, no es que hizo el gobierno, lo hizo el mercado, pero era inevitable. Vos no podés tener una cosa sin otra. Especable, como siempre, Claudio. Bueno, lo último, ¿ves una tentación del gobierno, como todo proceso electoral, a mantener el tipo de cambio y a anclar precios a partir de un tipo de cambio en torno a 46 y que eso haga volver cierto apetito por el peso que por ahora nadie quiere en medio de este contexto en la Argentina, o no? Sí. ¿Tengo un minuto, Paulino? Sí, claro. Espera, espera, porque ahí tenemos problemas en la comunicación justo ahora, Claudio. Esperame un segundito, ponete en algún lugar en donde, tal vez si te quedás fijo, viste que la Argentina tiene muchas cosas, tiene problemas culturales, tiene problemas de leyes, la ley se interpreta, no se cumple, lo estamos viendo. Bueno, no, ¿no? Justo se cortó. Bueno, intentamos recuperar la comunicación con el querido Claudio Suchoviki porque quería preguntarle efectivamente si veía que este escenario de anclar precios a través de un dólar quieto iba a ser la tentación del gobierno y eso podría producir en los inversores la idea de que, bueno, el peso a 3, 4% mensual te va a dar una rentabilidad que volviendo a dólares no vas a tener en otro lugar. Bueno, apunta a esta hora, Majo, entonces, hablando del cine, así que complementamos ese aspecto de la información. Vamos con el cine, ¿eh? ¿Cómo anduvo este fin de semana? Muy, pero muy bien. Bien, sabemos que las películas que hay en cartelera son muy atractivas y así estuvo de convocante la pantalla grande. En el puesto número 5 quedó Pokémon que sigue reclutando pibitos. 50.000 espectadores se llevaron este fin de semana, anduvo muy, pero muy bien. En el puesto número 4 quedó John Wick 3 con 72.000 espectadores en su fin de semana de estreno. Muy, pero muy bien, ¿eh? En el puesto número 3 quedó el cuento de las comadrejas, la que fue a ver el amigo Claudio. 93.000 espectadores se llevaron este fin de semana a ver la película de producción nacional. En el puesto número 2 quedaron los Avengers con 94.000 espectadores y ya pasaron los 3.000.000 y medio. Uf. ¿Me entendés? ¿Cómo es que sigue en cartelera? ¿Me entendés? Sí, te entiendo. ¿Cómo es que sigue en cartelera? Porque está en segundo lugar y convocó casi 100.000 espectadores. Y en el puesto número 1, la que eligió Paulino, quedó Aladín en su fin de semana de estreno con 306.000 espectadores. Fue la película más vista de este fin de semana. Al fin, fui parte de la mayoría. Te vio en el cine y se metió nuevo la lámpara. Claudio, ¿estás ahí en línea? Sí, perdón. Justo pasé por zona, debe ser, sin señor. Bueno, despreocupate, escúchame. Entonces me decía, la tentación del gobierno para controlar precios con el ancla del tipo de cambio puede hacer que vuelva cierto apetito por el peso. Sí, y yo te estaba diciendo como autocrítica. Yo a veces trato de ver en los programas, a ver qué dije, qué no dije, para no repetir. Y en un programa tuyo, yo digo, bueno, me equivoqué. Todo lo que yo dije que iba a pasar o que creí que iba a pasar, no pasó. Y esa es la reflexión que te quería hacer con respecto a tu pregunta. Yo entendía a fin del año pasado que este año la inflación iba a ser bastante menor, que iba a estar a lo que decía el gobierno. Y pues digo, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué no sucedió eso? Porque el costo, la estructura de costos de una compañía, si yo hago una estructura de costos tuya, como pyme, emprendedora, de medios, un tercio salario, un tercio depende de servicios, tarifa, luz, gas, etcétera. Y un tercio del tipo de cambio, porque todos tenemos un bien importado o el alimento, como tienen precios internacionales, se mueve de acuerdo al tipo de cambio. La nafta se mueve a través del tipo de cambio. Dicho esto, ¿por qué creía que iba a bajar la inflación? Mi error está en creer que eso iba a pasar cuando el dólar subía, las tarifas subían y los salarios están subiendo por lo menos igual que la inflación. Entonces, dicho, comentado ese error y el pudor de decir, bueno, yo me equivoqué y por qué no me voy a equivocar ahora, por qué creo que esta vez puedo llegar a tener razón, porque anclaron dos de esas variables, anclaron el dólar y anclaron las tarifas. Desde ese presupuesto te puedo decir que hay muchos más chances de que la inflación empiece a bajar y haya menos presión cambiaria, se genere un círculo virtuoso, donde como hay menos presión cambiaria, desde ese punto se estabilice, como se estabiliza, se estabiliza la inflación y así sucesivamente. Claudio, enorme abrazo. Gracias como siempre. Nos vemos. Hasta pronto. Ahí estaba el querido Claudio Suchovi. Clarito como el agua. El tipo que vale la pena escuchar. Bueno, hay algo de preocupación porque Rocío tiene una custodia especial, Rocío es la chiquita de 13 años, la adolescente de 13 años que como ustedes saben está internada en el Hospital El Cruce, está en un pronóstico reservado, ha tenido una pequeña evolución favorable, todos nos aferramos a ello, es la única sobreviviente de lo que se conoce como la masacre de San Miguel del Monte. La masacre de San Miguel del Monte.